Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, me adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Sí, de Nasdrobia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos en Nasdrobia se ven implicados. Y aquí él se implica un poquito. Pues no, me llega... Pues realmente me... Eva y Yolanda me mandan, me dicen que me quieren hacer una prueba para un proyecto bastante potente. Nada, cuando ya me mandan un poco el material y tal, ya me dicen que es para Dani, es para Movistar. Y hice una primera prueba. Y luego me volvieron a llamar y me dijeron queremos verte otra vez, pero ya con Dani. Entonces ya ese día fui y ya empezamos, Dani y yo, a jugar un poco. Y cuando terminamos ya me dijo, oye, ¿qué estás, eh? Que ya no vas a hacer más pruebas y tal. Y me dio mucha alegría. Y luego ya cuando... Luego ya al poco tiempo ya empecé a leer más. Me mandaron, me llevaron con ellos también a hacer trabajo de campo allá a Marbella. Con lo cual conocí todo aquel ambiente y personas y todo eso. Y fue pues muy guay. Fue así todo un proyecto con un proceso muy bonito. Sí, lo que pasa que bueno, que también entiendes, incluso leyendo el artículo o viendo la serie, que la serie luego es una historia, que se cuenta, que tal, que es que hay muchísima ficción, por supuesto, porque además está a favor también de la historia y de que el público esté enganchado. Pero tú entiendes si ves, si lees sobre el tema, que realmente lo que van estos grupos, lo que van a Marbella, normalmente alguna cosa pasa, pero no van a trabajar, van a descansar. Van a invertir dinero, a gastarlo, sobre todo a gastar el lujo. Entonces yo creo que también hay algo como que, bueno, pues que hay muchos puestos de trabajo, hay mucha aplicación, hay un negocio que es el lujo directamente en Marbella. Entonces, bueno, pues yo creo que también por eso las cosas funcionan y no pasa nada. Sí, pero bueno, es que tampoco, es que las cosas están ahí. O sea, ¿sabes? No es que nosotros queramos echarle leña al fuego, es que están ahí las cosas, no hay más. Pues yo realmente no tenía mucho contacto con Marbella. O sea, no... Fui una vez con el teatro y luego tengo un amigo íntimo que es de allí, pero tampoco iba, no había ido nunca. O sea, que no era un sitio, no por nada, sino porque no coincidía ni tenía ningún interés en ir. Y la verdad es que cuando fui me fascinó bastante, sobre todo a nivel cinematográfico, porque es puro Scorsese. Sí, 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 tiene muchísimo. O sea, a ver, es muy cinematográfico lo que pasa en Marbella. Y yo creo que ha sido muy acertado el código en el que lo han contado en esta serie, que es un poco ese rollo americano Scorsese, un rollo casino, un rollo exageración todo, ¿no? Mucho orterismo, mucho lujo, mucho lujo porque sí, pero es que solo he quedado una vuelta por ahí y verlo. Sí, a mí me gustó mucho esa forma de contar las cosas. A ver, a mí uno de mis géneros preferidos es ese y uno de mis grandes directores que más disfruto es Scorsese. O sea, para mí una película, un estreno de Scorsese, para mí es un acontecimiento. De hecho, Axel Kuchavascki, que es un productor amigo argentino, tiene una frase que me encanta, que es qué suerte tenemos de vivir en la época de Scorsese, de haber coincidido, de haber vivido todos nosotros en la época de Scorsese, ¿no? Para mí es un... Entonces, cuando empecé a ver y leí el guión y vi que... Digo, pero esto por fin se va a hacer algo así, ¿no? En España. Y para mí ha sido un lujazo. Sí, yo creo que, bueno, yo creo que al final... Bueno, en fin, la industria está creciendo y sí que es industria, yo creo que a día de hoy sí que es industria audiovisual, ya no solamente cinematográfica, sino también con las plataformas. Y creo que es una industria que es capaz, pues lo que tú dices, de abarcar un montón de géneros y de... Igual te hace una peli maravillosa con un sello súper personal como Un Amor o como muchas de las películas que han salido este año o también te puede hacer, pues eso, te puede hacer una serie, pues como esta o como cualquier otra en una plataforma y que sea una serie con un corte mainstream entretenida y divertidísima y con una calidad maravillosa. O sea, creo que ahora mismo la industria puede soportar todo eso. Sí, yo creo que además, claro, al ser tan internacional, Marbella y todo esto y toda la temática de la que estamos hablando, pues está claro, o sea, tiene que... O sea, creo que también haya sido muy acertado todo el casting internacional. Sí, sí. Marbella es como un amigo hijo de puta. Lo quieres, no lo cambias, me adoras. Pero nunca te olvidas de que es un hijo de puta. Marbella es muchas cosas. Y una de ellas es que es Raúl.